muy bien continuamos con más de esta grandeza serie de kumo de sugani espero estén disfrutando de este grandezo hice que hay de hacer así recuerden apoyar el contenido con un like comentario y si es primera vez que están por acá no olviden suscribirse si esto por aquí es una arañita bueno mis amigos en verdad que la historia está bastante interesante estamos viendo algunos hechos que fueron reflejados fielmente en el anime y otros que no esta novela va a profundizar mucho en lo que es la trama de la historia y sin duda alguna el capítulo del día de hoy viene siendo un especial un spin-off que viene a complementar lo que es la trama principal espero lo disfruten y recuerden que para seguir la secuencia de contenido la playlist es la mejor opción no dejen de utilizar el enlace está en la descripción y sin nada más que decir comencemos volumen 1 ese 1 el fin de una vida normal pasó en un día completamente ordinario del tipo donde vas a la escuela hablas con tus amigos vas a clases vuelves a casa y juegas videojuegos cenas tomas un baño y vas a la cama al menos se supone que así debía pasar ese día froté mis ojos profundamente mientras caminaba hacia la escuela la noche anterior me mantuve despierto hasta muy tarde jugando videojuegos en línea y ahora estaba pagando por eso una vez llegué a la escuela contuve un bostezo mientras entraba a clase días buenos días día qué pasa te ves endemoniadamente cansado amigos saludé a mis amigos en clase que huyas a sagima y que nate o cima esos dos juegan los mismos juegos que yo así que básicamente son mis amigos de juego si no lo van a creer formé una parte con el calvo yo mismo ayer en serio si en serio así que me la pasé jugando hasta tarde de ninguna manera amigo hablas en serio cuando fue esto después de que me fui que nate jugó conmigo durante una parte de la noche él se desconectó antes que yo dijo que iría a dormir maldición si hubiera sabido que eso iba a pasar me habría quedado un poco más parece genuinamente decepcionado pero sólo fui buscado para una parte rápida en primer lugar porque él se desconectó si se hubiera quedado probablemente no habría acabado con calvo en absoluto es así cómo es ver a calvo de cerca la pregunta de que huya me trajo los recuerdos de las heroicas acciones de calvo ese chico no puede ser humano dije creerías que esquivó una magia de la bruja vesbel y sólo cargó directo maldición déjenselo al calvo no lo llaman scanda por nada no importa cuán buen velocista seas necesitas un buen brazo para lograr un truco como ese siempre se reduce a esto al final que nate golpeó su propio brazo mientras hablaba suficiente incluso si tuviera las mismas estadísticas y equipo que calvo dudo que pudiera seguirle el ritmo quiero renacer en un mundo de juego tú lo has dicho amigo quieres levelear después de la escuela si seguro estoy dentro también vamos a entrenar a un lugar realmente duro justo cuando nuestra conversación estaba terminando la campana de la escuela sonó y nos separamos a nuestros escritorios no teníamos idea de que nunca cumpliríamos esa promesa cuando me senté en mi lugar y me preparaba para la clase me di cuenta de que mi cartuchera no estaba en mi mochila después de un momento recordé que lo saqué para garabatear mi información de juego en mi libreta probablemente olvidé meterla de nuevo ah mierda qué pasa yuica acebe la chica en el escritorio a mi lado respondió a mis murmullos olvidé mi cartuchera o si bueno supongo que puedes tomar los prestados acebe me entregó un lápiz y un borrador gracias un me debes una golosina vamos me estás chantajeando gemí pero sonreí irónicamente y agité una mano en reconocimiento por supuesto ahora sé que esta era sólo otra promesa que no podría mantener entonces durante nuestra clase de japonés clásico pasó tan cansado estaba peleando una batalla perdida contra mi abrumadora somnolencia todo bien entonces atención por favor la siguiente página es la 37 del libro de texto empezando en la línea 1 vamos a ver ms sino hará traduzca vamos ya que está hablando con su teléfono celular en medio de la clase y oyendo su nombre mresha no hará chilló y tropezó frenéticamente para ocultar su smartphone a su lado kango natsum fue sorprendido sonriendo burlonamente pero era claro que él también estaba usando su teléfono yo no me reiría si fuera usted mr natsume si sino hará no puede responder entonces usted será el siguiente o kai nuestra profesora ms kanami okesaki aunque todos la llamamos ms oka notó las manos de natsume también desencadenó risas en la clase el rostro de natsume se volvió rojo y frunció el seño mientras se reían de él la persona que se reía más fuerte era el amigo cercano de natsume y sasa kurasaki quien se había girado completamente en su silla al frente de la fila y se reía ahora ahora silencio por favor clase su respuesta ms sino hará al final ni si no hará o natsume fueron capaces de responder y otra ola de risas estalló entre nosotros el ánimo de la clase se mantuvo relajado mientras ms oka empezó a leer en voz alta para mí su voz bien podría haber sido una canción de cuna sabía que si no hacía algo caería dormido en cualquier momento así que miré arriba de mi libro de texto casi todos los otros estudiantes tenían sus ojos en sus libros lo más probable es que se dieran cuenta de que si aflojaban terminarían como si no hará en natsume ms oka era en realidad muy amable y amistosa pero si te atrapaba saltando clases o perdiendo el tiempo ella no tendría misericordia mientras tanto mis ojos se detuvieron en una estudiante en particular lo que llamó mi atención era que la chica sentada en el asiento diagonal al mío era llamada ryoko pero ese no era su nombre real era una abreviatura para real horror con ko al final para convertirlo en un nombre de chica era súper rara todo piel y huesos siempre con una pálida y arisca cara no me gusta hablar mal de la gente pero incluso así algo sobre ella no me sienta bien como si escupiera a mi valiente batalla con la somnolencia ella estaba ostentosamente durmiendo en su escritorio incómodamente saqué mi mirada de ryoko y entonces lo vi la fisura no creo que nadie más lo notara en medio de la clase sobre nuestras cabezas en lo que normalmente sería un espacio vacío había una brecha en el aire no conozco otra forma de llamarlo no sólo eso pero estaba expandiéndose a cada segundo la fisura se veía como si se fuera a abrir en cualquier momento aunque estaba mirándolo directamente estaba tan anonadado que no había nada que pudiera hacer incluso si hubiera sido capaz de hacer algo probablemente no hubiera cambiado lo que pasó la fisura se abrió ampliamente al mismo tiempo sentí un intenso y terrible dolor y entonces yo no nosotros morimos muy bien mis seguidores con eso acaba este pequeño spin off es un post de view bastante interesante que nos muestra otra perspectiva de los sucesos que tuvieron lugar previamente a lo que fue la explosión que terminó mandando todos estos chicos a toda la clase básicamente a lo que fue el mundo de fantasía el mundo donde actualmente se encuentra nuestra arañita espero hayan disfrutado del resumen y de ser así no olviden apoyarnos con un like y comentario y si la primera vez que están por acá no olviden suscribirse activar las notificaciones pero vamos con mucho más así que para ello no dejen de estar al pendiente de la playlist les recuerdo que si comparten este o cualquiera de los vídeos con sus amigos a través de las redes sociales nos ayudan increíblemente a llegar a un público más grande estoy contando con todos ustedes para ello y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente resumen hasta luego